¡Venga! 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 Y así se baila el sorteo haciendo equipar. ¡Venga! 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 Estamos viendo que lleguen los más disfrazados, de esta manera continuamos, vamos a seguir bailando, es la primera sección de los disfrazados en esta tarde, vamos a divertirnos todos, y es nada más finales que en la primera sección señores, vamos, y es la banda, Rey del Valle. Y ahí están los disfrazados, y esto, pa' que la baile bonita. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!